Ciertamente larga, que el día de hoy debe determinar. Habremos de dictar nosotros también medidas, algunas de ellas de seguridad, algunas de urgente aplicación, que van fundamentalmente con dos intenciones. Una, el garantizar que las medidas que ya previamente dictó la Comisión Nacional del Agua con la intención de retornar al río los remedios, las condiciones que tenía antes del evento y que podamos nosotros también en uso de nuestras atribuciones dictar para que todo el jal que pudo haberse quedado de alguna manera tirado, regado, suelo natural, también sea retirado y sea confinado a un lugar seguro mientras ese jal puede ser retornado a un lugar en donde vaya a estar de manera permanente.